Todos los parámetros que se evalúan son la motilidad, que es la más importante y que acabamos de evaluar directamente. Motilidad individual y masal. La concentración espermática, que esa la mido allá en la casa de una cámara de Neubauer. Aquí nos va a dar millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Eso va a dar por lo menos 900 o mil y pico de millones por cada centímetro cúbico. Y en la tinción que hice con eosina-negrosina, se determina viabilidad espermática y morfología espermática. La viabilidad espermática consiste en determinar sobre 100 células que mira uno al microscopio, pero despacito, en la casa, con un tinto o con agua. Entonces, determina usted cuántos muertos y cuántos vivos. Normalmente, los muertos toman el color y aparecen rojitos o moraditos. Los vivos no toman el color porque estaban vivos y su membrana no es permeable. Y así como cuando usted compra un bulto de naranja o una canasta de mandarinas, no todas están buenas, pero tiene un rango. Según los daños que tenga en la cabeza, serían anormalidades primarias. Los que tengan el cuerpo y más que todo en la cola, anormalidades secundarias. Se permiten hasta 10 anormalidades primarias y hasta 20 secundarias sobre 100 células. Esos son los parámetros que se van a evaluar. 4, motilidad, concentración espermática, morfología y viabilidad. Gracias, doctor. Aquí, en este momento.